Hoy vamos a la casa que llevo Cuidame 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 Que mal El sniper que esta arriba en ese edificio Me esta caos que no ¿Viste? ¿Es el tesoro? ¡Marquea su franco tirador! ¿Viste? Todavía yo ¿Pure? Ah, mi tío muerto ¿Ya te maté el pecho? ¿Dónde? Ay, a la delgreso lo que tenía que repetir ¿Se planteaba algo? ¿Qué wow satellite no tiene cuidado? ¡M word Jingía ¿AAAA? ¡No se deteía cerca de poco de la Argentina! ¡¿Sí, cómo se toma o haga un buen deuta? ¡É, eso puede ser! ¡Sí, prárico! ¡Suscríbete! ¿Por qué no crees mío? ¿Por dónde? ¡Márcame! ¡Márcame! ¡Avanzo! ¡Iré por aquí! ¡Vaya la pupila! ¡Mire, Saina! ¡Que ahora llegando yo me he matado! ¡Mira! Las luces no se le ven, compañero Se le ven un poquito Se le ven un poquito ¿Hm? Se le ven un poquito Creo o no creo Oye, es que no sé qué tipo de mira tendrán Perro que tiene carne ¡Uf! Voy para allá Puede ser que se distraigan conmigo ¡Súbre! Están arriba en noviembre oficial Escucha, perro está aquí De arriba uno, de arriba solamente a uno ¡Mira! 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 Me mató! Me mató, está arriba ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuánto? ¿Cuánto era? ¡Una! Yo maté a dos arriba Estuvo bastante bueno Y... Ahí te dio el team ¡Mira! Me imagino ¡Mira! 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 Bueno, estoy diciendo ¿Qué mira tiene? ¡Ah! ¡Con razón! Ya le vi la mira ¿Y mira? La Raptor La mira Raptor La mira Raptor Esa te dice exacto Deja todo el que es que tiramos Sí 3 2 A ver Con razón Saben dónde pega ¿La prenda? ¿Es que se ponen a navegar ahí? ¿Es que se ponen a navegar ahí? ¿Como? 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 Te comentas a dar vueltas como loco con la... Si, si... Empiezan a buscar y a buscar ¡Me muevo aquí! ¡Mira! 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 Vamos a... ¡Mira! 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 ¿Es que no me pongo yo? El elevador yo creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el 2, el 2, el 2? a ver, a ver, a ver cacho pool Apuesto Apuesto Espíritu Espíritu Cocha Mexicano ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Fenix 2-3 en camino! ¡Ataqueo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡No hemos conseguido suficiente dinero! ¡Exteo positivo! ¡Choco le voy a hacer crema de cuarto! ¿Por qué motivo nos mandan con aliados? No sé, verdad. Vídeo No sé, vuítico. Vídeo ¡Solicito! Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, guessed it! Comprobad las armas y el equipo, estamos esperando el despliegue Enemigo descendiendo sobre la zona Fin del calentamiento, listos para despliegue en la zona de guerra Cinco segundos, el punto de despliegue Botín, el objetivo principal es asegurar todo el dinero posible Marca un punto de despliegue, tú lideras Múltiples fortalezas identificadas, marcadas en el mapa táctico Ahí va Iré por aquí ¿Dónde está? No puede ser un aliado ¿Ah? No puede ser un aliado ¿Dónde está? No, me dejando el fuego ¿Dónde está? No puede ser un aliado ¿Dónde está? No puede ser un aliado ¿Estás loco? No pino a su un aliado me va a matar Que caiga un botón ¿Dónde está? No puede ser Cuidado a un muerto O sea, bueno, estoy tratando de... ¿Dónde estás tú? Abajo, en el segundo Bueno, sería en primer lugar Para abajo A ver Tu pelea aún no termina Ya es que ellos me han encargado A ver si me han encargado ya Ahí está El zorro ¡Ajá! 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 Tranquillo ¡Avanza! ¡Ajá! ¡Sí, bueno, sí, sí, sí! ¡Sí, bueno, sí, sí, sí! Hay otro Poniendo mina UAV de respuesta aliado en posición UAV de respuesta UAV de respuesta UAV de respuesta UF de respuesta UF de respuesta Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo UAV de respuesta UAV UAV de respuesta Am Knox Stand Den 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 Están subiendo UF de respuesta UF de muchas Vienen Vienen me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí a la verga, mejor viejo está afuera ¡Lanzando, salte! mirada, rodinora, lanzada vente pa'ca, acá no puede subir y está, pero está así, es sincero que no entende ¡Lanzada! ¡Lanzame! ¡Muy bien, recién! ¡Viene, viene, viene! de fuera, alejado le muevo aquí solicito mi ser de ataque ¡Lanzada! ¡Objetivo marcado! ¡Lanzada! 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 para que para arriba no pueden llegar ¡Lanzada! 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 Bueno, maté a ese momento le queda otro ahí va entrando suavecito lo bajan en la puerta ¡Voy a demostrarlo en camino! ¡Lanzada! ¡Lanzada! Entrega de dinero en camino ¡Lanzada! 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 va cayendo otro va entrando cambiando de posicion no esta conmigo esta conmigo esta conmigo me acabo toda la barra me acabo toda la barra me acabo toda la barra esta contigo lo mataste si, no, esta conmigo venia de esa esquina hasta aquí , salen desde el interior . hay que hacerlo y traves al atento . . . . . , , . . . Tómame, me están buscando a mi ojo No hombre, viene conmigo Me muevo aquí Me muevo aquí Me muevo aquí Que cabra por el otro UAV hostil en el sector Vamos a tener que juntar la compañía Me he ocupado ¡Avanzo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque tengo una pelea acá! ¡Necesito munición de gran calibre! ¡Avanzo! ¡Vamos por arriba! ¡Ven! 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 ¡Me mató! ¡Contacto! ¡Ven! Me están subiendo ¡Aguas! ¡Hay movimiento! ¡No! Tiene un L pero al frente Sí Se tiró, se tiró ¿Se tiró? Sí ¡Ven! 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 Me abocan un edificio del otro lado ¡Ven! 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 No, yo tengo el río mío Arriba Youro no pero en el edificio donde estáis disparando al lado hay dos ¡Sí! Me muevo aquí! Al frente ¿Qué halde en frente? No Allá, ahí también Uh conclusión Ataque de mortero, aliado inminente Vamos, vamos, ¿dónde tira esa arma? Vamos, le va De arriba, de arriba Llega un soldado enemigo Me pusiste la sopa en el fuego Allá es Enemigo en la zona Se tiró, pero Sí, se tiró Allá arriba, ¿eh? Enemigo avistado Con vuelo Enemigo plantado Enemigos Tiene que seguir Alcázar de la tierra Enemigos ya 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 Tiene que ir Tiene que ir Buenísimo Necesito munición de gran calibre Usando carga perforadora Lanzando granada cegadora Movimiento enemigo Tiene Tiene bala sniper Tiene que ir Las cogí Yo Ambas tenía 10 Llega un soldado enemigo Tenemos un globo de extracción El enemigo El enemigo ha lanzado un ataque de morbo UAV hostil encima No hay ataque Han desplegado Han desplegado Un UAV de respuesta hostil UAV hostil activo UAV hostil activo Agachaos Hay un francotirador enemigo Aquí es territorio enemigo Mucho ojo Mantente Enemigo descendiendo sobre la zona Aquí hay enemigos Me dieron Hostiles en esta área Tira Media manejo Corre compa Yo no tenía placa Arriba Tenemos cosas que hacer Hay una ventana Eso No hay eso Lo pelea Obscidia una No No mames Chuf Barre Escapa ya Llega No tengo placa No No Vienen 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 Planchote Vienen No Te voy a ver Compa Ni una bala Me tocó Y ya Estaban muertos Viste como Lo mato Yo 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 Aquí es territorio enemigo, mucho ojo ¿Me estás disparando? ¿Qué querías? ¿Cómo estás ahí? Aquí hay uno ¡Descarga de perforador afuera! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡U.A.V. hostil en el sector! ¡Lanzó una SEMTEX! ¡Señor una SEMTEX! enemigo